¡Hey mis vidas! ¿Qué tal? Esto es Chismes, Chismes y Más Chismes. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y des dedito arriba. Ahora sí, comencemos. Mis vidas, pues el rostro más caro de Guadalajara, Jaylin, esta chica integrante de Acapulco Shore, sigue burlándose de lo sucedido con esta chica trans, diciendo que la fama ya la tiene, que este es su momento y es hora de brillar, que va por un protagónico en una telenovela. Y que todos los demás sufran mientras ella lo goza. Pero aquí no paga la cosa, porque también ya los cibernautas ya se fueron duro y tupido en contra de ella, diciendo que es una muy mala persona, que no tiene nada de humildad y que aparte que se pica la cola. ¡Ay no, qué feo! Vamos a ver en qué termina todo esto, así es de que yo me voy, pero vuelvo con mucho más chisme.